Ayer me vi morir, ayer me vi reír de mí, hoy no sé quién soy, hoy es 33 del mes. Ayer te vengo a ti, ayer no supe más de ti, hoy no sé quién eres tú, hoy es 33 del mes. Las cárceles llamaron, el maricón ya cerrado y dicen que ya me fui. Las cárceles llamaron, el maricón ya cerrado y dicen que ya me fui. Yo ya no sé si soy el mismo que te amaba, me cuesta tanto recordar sobre esta luna de metal. Registro tu perfume y me duele la oscuridad y mi corazón me salga. Yo no quería que te levantas más de mí, porque los cuerpos se requieren tanto así. Y hoy aquí, me siento tan lejos de ti, no te imaginas cuántas veces me deseo despertar en otro mundo. Y hoy aquí, me siento tan lejos de ti, no te imaginas cuántas veces me deseo despertar en otro mundo. Y hoy aquí, me siento tan lejos de ti, no te imaginas cuántas veces me deseo despertar en otro mundo. Y hoy aquí, me siento tan lejos de ti, no te imaginas cuántas veces me deseo despertar en otro mundo. Y hoy aquí, me siento tan lejos de ti, no te imaginas cuántas veces me deseo despertar en otro mundo. Y hoy aquí, me siento tan lejos de ti, no te imaginas cuántas veces me deseo despertar en otro mundo. Y hoy aquí, me siento tan lejos de ti, no te imaginas cuántas veces me deseo despertar en otro mundo. Y hoy aquí, me siento tan lejos de ti, no te imaginas cuántas veces me deseo despertar en otro mundo. Y hoy aquí, me siento tan lejos de ti, no te imaginas cuántas veces me deseo despertar en otro mundo.